Antenoche aproximadamente a la hora 20.45, el abogado de Morón, Luis Rapazo, se dirigía por la avenida Arias, altura de 3.100, casi llegando a la esquina de Lincoln, hacia esta estación de servicio ESO, para cargar nafta, cuando de repente fue interceptado por un grupo de delincuentes a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan. Los delincuentes eran cuatro y se dividieron en dos grupos. Tres abordaron el auto que conducía Rapazo y uno siguió en la camioneta. A partir de allí se produjo todo un raíz. Le solicitaron a Rapazo que los traslade hacia su casa. Él se negó. Fue agredido por parte de los delincuentes, quienes lo golpearon fuertemente en su cuerpo y en su rostro. Inclusive le gatillaron en su cabeza varias veces, amenazándolo con asesinarlo. Sin embargo, éste se negó a trasladarlos a su hogar. Luego, en medio de todo este hecho, comenzaron a llamar telefónicamente a los familiares de Rapazo, a quienes le solicitaron la entrega de dinero para posteriormente liberar al abogado. La entrega de dinero y liberación de Rapazo fue monitoreada por su hijo, el fiscal Luis Rapazo, quien se hallaba junto con la policía, mientras otro familiar acercaba el rescate. Rapazo fue liberado alrededor de las 22 en Castelar Norte, sobre la intersección de las calles Sarmiento y Arrecifes. Aquí, muy cerca del lugar donde había sido secuestrado. Los delincuentes dejaron el vehículo que era propiedad de Rapazo, un Mercedes Benz, ya que prácticamente no tenía nafta como para movilizarse. Subieron a la camioneta, recibieron el pago de 20.000 pesos por parte de los familiares de Rapazo. Arrojaron el celular sobre la plaza de los españoles y lo liberaron, como decíamos, en Sarmiento y Arrecifes. Inmediatamente, los familiares comenzaron a llamar nuevamente al celular. El celular fue encontrado por un vecino, quien se comunicó con ellos y les entregó el móvil a los familiares de Rapazo. La investigación del secuestro quedó a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Morón, subrogada por el fiscal Carlos Hernán García, quien ordenó el secuestro de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona de Morón con el fin de reconstruir el trayecto por donde fue llevado Rapazo e identificar el vehículo de la banda. Los expertos de la Policía Científica aperitaban el Mercedes Benz de Rapazo, que fue encontrado posteriormente en la zona de Ituzangó, cerca de uno de los accesos a la autopista oeste. ¡Oye!